Y el barco Museo USS Lexington fue el escenario de una ceremonia muy especial. Y bueno, pues los nombres de miembros del servicio que murieron en el cumplimiento del deber se leyeron durante la ceremonia, sonando cada vez la campaña. Este es un evento que se llama Bells Across America. Uno de los nombres que se mencionaron fue el de Rochester, Santiago, originario de Kingsville. Santiago fue uno de 17 marinos que murieron durante un bombardeo a bordo del USS Cole el 12 de octubre del año 2000. Le agradezco a todas las personas, a los militares que todavía los están recordando, honrándolos a pesar de que se han ido. Así que gracias, gracias al Señor. La ceremonia Bells Across America se realiza el último jueves antes del Día de las Madres Estrella de Oro, el cual es este próximo domingo.